Vas a flipar. Explicar los sentimientos humanos es un misterio, sin embargo están ahí, marcando momentos importantes en nuestras vidas. ¿Cuál crees que sea el sentimiento más importante que se puede sentir? Hoy tengo un video especial para ti. 5 datos flipantes sobre el amor. El amor activa áreas del cerebro asociadas con la recompensa y la adicción, debido a hormonas como la oxitocina. Las mariposas en el estómago, que experimentamos cuando estamos enamorados, son el resultado de una liberación de adrenalina, causada por el nerviosismo y la excitación. También puede provocar cambios físicos en el cuerpo, como pupilas dilatadas, rubor facial y un latido cardíaco más rápido. Investigaciones sugieren que las personas que están enamoradas, tienen niveles más altos de serotonina, lo que puede contribuir a una sensación general de felicidad y bienestar. Esto puede reducir el estrés y la presión arterial, lo que lleva a una mejora en la salud cardiovascular. Estudios han demostrado, que el amor romántico puede alterar la percepción del tiempo, haciéndolo parecer más rápido o lento, según la situación. La sensación de enamoramiento, puede durar solo unos pocos meses, y hasta dos o tres años. Después de lo cual, la relación puede evolucionar hacia un amor más estable y comprometido. ¡Ay, ternurita! En algunas culturas, la atracción por una persona con un olor particular, se ha relacionado con la compatibilidad genética. Las parejas que comparten actividades novedosas o emocionantes, pueden experimentar un aumento en la atracción y la intimidad. Existe evidencia, de que el amor puede tener un impacto positivo en la longevidad. Estudios muestran que las personas casadas, tienden a vivir más tiempo que las solteras. Esto comprueba que el amor puede influir en el sistema inmunológico, fortaleciéndolo y ayudando al cuerpo a combatir enfermedades. ¡Así mero! Ahí lo tienes, 5 datos flipantes sobre el amor. Un sentimiento anhelado por todos, que puede convertirse en el motor de nuestras vidas. Llenar tu vida de amor es el secreto de la felicidad. Si te gustó este video, no olvides darle like, suscribirte, y activar la campanita, para más contenido flipado. ¡Feliz San Valentín!